Vengo muy emocionado porque tenemos nueva temporada y tenemos excepcional por dos papá Estas dos van a funcionar muy bien y quería sacarlo antes de que se me fuera al sector estúpido perdido Esta madre es un fusil de fusión que te sale en la recompensa de la temporada Entonces está fácil de conseguir, creo que en el nivel 50 o algo así Está bien güey, no está tan difícil Y también tenemos esta excepcional que se llama... ¿Cómo se llama? Cochinada Estrella solar caída Esta madre tiene una ventaja que se llama conductor iónico que dice que tus rastros iónicos son mejorados Ahorita checamos más a fondo que son los mejorados, ahorita checamos más a fondo que es esto Y les voy a explicar todo el build que tenemos aquí No podemos hablar antes de probarla entonces vamos a probarla así llegas a ver que tal funcionan ambas excepcionales Edud que no se te olvide de suscribirte ahora que me acuerdo Tómalas y aplasta tus enemigos Qué cómodo ¿verdad? ¡Holy! ¡Vándale perro! ¡No! ¡Dame! 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 ¡Ahora! ¡Tú! ¡Oh! ¡Deberías morir antes! ¡Qué onda! ¡Dame voy a salir aquí, mira ¡Vamos a poner esto para tener nuestra armita de arco! Y jugarle a vergas allá, mira ¡Ay! ¡No! No sabía que era este build Vamos Gracias Ahora curamos No, no, no Se me veía la pata Maldita sea Por aquí Hola, papis Hello Gracias Gracias por tu rastrito Yon Ahora Estamos amplificados Tenemos la La de Duki Perros Y aquí sale Seguro Here's Johnny No me empujo ¿Verdad que no? A ese vele ¿Qué onda? Lo bueno es que Podemos recargarle Ahí seguimos Amplificados Perros Vamos a ir por allá Allá Ándale perro Ándale perro Ahora pues tenemos Al mitad de arco Al mitad de arco Va a tirar par Oh, chan No, no le jodan Sale larga, sea que sí Pues sí, güey No mames Ahora, allá Muy buen Ok Aquí viene Este güey No, chancos Para poder ser efectivo Con este fusil de fusión Oh, muy buena Me da Este amo es para mil Gracias Gracias Que considerado Oh, vienen aquí Muy buena Aquí, güey Aquí sale Ese güey Oh Ahí va Todo No, no, no Buen Buen Gracias Vámonos Chancos No Bueno, este amo es para mil Gracias Ahora aquí Aquí vamos a hacer esto Hola, perros Ay, tenemos ring también Que anda Ahora Por aquí Oli Quiero Toma Ay, no le digan a nadie Bueno, aquí salen Pero van a salir Por este lado Y por este Así que Aquí es bueno ¡Bármese güey! ¡No! A ver, aquí vamos a evitar Esto aquí por precaución Porque va a venir Estoy hecho madre Vamos ya con esto ¡Ja, ja! Gracias ¡Vamos, Gladius! El titán ese también pensó Lo mismo que yo Oye, me siento extraño Sin Sin poder esquivar En el aire que anda Por eso salto Porque quiero hacer mi 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 Carlos Dash Mi Carlos Dash Y pues no se puede Bueno, a ver Hola, viejito Todo en las nalgotas Ah, chango Bueno, a ver Hola, viejito No, todo en las nalgotas Ah, güey Qué buena granada Aquí sale ¿Dónde? Omae wa muu shindeiru ¿Dónde estás, güey? Pues no nos fue tan mal Pero pues siento Que nos podría ir mejor ¿Verdad? Entonces Hay que ver Qué podemos editar Para ver Que esto funcione Y pues de mientras Cargar la otra partida Te explico bien Qué pedo ¿Eh? Que sí ¡Vámonos! Esta excepcional Se llama Estrella solar caída Y esta madre Te sale en sectores Perdidos de leyenda O en maestro Dependiendo de dónde toque Mientras estás viendo Este video ¿Verdad? Bueno Esta madre Tiene una ventaja Que se llama Conductor guiónico Y que se ve Ah, se ve bien chida Me encanta cómo se ve La cabezota De este güey Pero a ver ¿Podrías cargar Las ventajas? Ah, chivado Conductor iónico Los rastros iónicos Que creas Se mueven más rápido Y te otorgan Energía de habilidad Adicional Los aliados cercanos También obtienen Energía de habilidad Cuando obtienes Un rastro iónico Ok Pero qué chingos Es un rastro iónico ¿Te estarás preguntando? No sé, Jordi No lo sé Aquí tenemos Tu respuesta Tenemos esta cochinada Que se llama Mente electrostática Derotar objetivos Electrizados Cegados O con habilidades de arco Crea un rastro iónico Ah ¿Has visto las cositas Esas que se van arrastrando Por la pared O por el piso Y que llegan a ti Y como que las absorbes? Bueno Esta madre Te permite crear Rastritos iónicos ¿Verdad? Pues me gusta Me gusta poder ponerme De nerd De nerd Que me gusta ver Cómo funcionan Las cosas La mente científica Nos dicen Tienes mente científica A ver Alguien está dando Aquí wey ¿Qué está pasando? No lo hagas Changos Escopeter Hola amiguito Hola amiguito Escopetero Ahora vamos por acá Oh no se murió Changos Mira ahí Ay se hizo la baja Aquí hay Esta cochinada Para que la tomes Te lo regalo No te cobro nada Pero cúbrete Con esa granadita Ahora Ya van a salir Boli Boli Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Ya te vi Ya te vi Ay me asustaste tú No dale dale Muy bien Y ya no hay nadie En severa Así que hay que ir Por aquí Oh Ahí va a salir Ya te vi Ok ahora Vamos por aquí Adentro Mira Es que ando Buena Ahora vamos allá Mira Este wey Boli Boli Cara de Boli Ay no Cuidado Te protejo De ese escopetero No Ay ay Amiguito Amiguito No te ibas a ir Y no No Qué difícil Aquí vamos a poner estos Vengan y le damos a ese wey Oh Changos Bueno Aquí ya estamos cargados Le damos a ese wey Buena Oh No vi Nadie ahí No 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 tengo Amos Wey Qué onda Cómo no me di cuenta De eso Qué onda Bueno A ver Van a salir Cómo no Ciego Verdad Ciego Como árbitro De fútbol Maldita sea Estas últimas Las veces Que han utilizado Sus supers Se la han pelado Bien rico No Nani Ay wey Ahora aquí Vamos a usar esto Estamos amplificados Pero no sé Dónde están Oh Ay Changos No salieron No hay nada Lo que vamos a hacer Aquí es saltar Miren Y saltamos Un poquito Un poquito Un poquito Seguimos saltando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y Andale Papá It's me Vamos a seguir Con esto Necesitamos aprovechar Más esta cosa Tenemos que darles Mira Pero no puedes llegar Muy lejos Y pues necesitas Darles La mayoría De los tíos A ver Ahora sí Vamos a platicar A gusto Y rápido De esto Las bajas Con armas De munición Especial De arco Crean Una explosión Segadora Ok Bueno También Tenemos esta cosa Que se llama Chispa de descarga Es posible Que los golpes Finales Con armas De arco Crean Un rastro Iónico Ok Esto más esto Van a ser Rastro Iónico Y nuestras armas De arco Un arma de arco Que sea bien chingona ¿Verdad? ¿Y qué creen? Que justo para esto Funciona esta cochinada Porque tiene esta ventaja Que se llama Ay Recipientes del traidor Tiene una gran dispersión Horizontal Cuando se dispara Desde la cadera Los golpes finales Con esta arma Tienen la posibilidad De generar Rastros Iónicos Los enemigos poderosos Y los guardianes Oponentes Siempre generan Rastros Iónicos O sea que vamos a estar Amplificados Pero además de estar Amplificados Vamos a tener esta cochinada Pero aparte de tener Esta cochinada Lista, cargada Y lista Para ser el recipiente Del traidor Vamos a causar Una explosión Cegadora Porque es un arma De arco Ah Verdad Y bueno A esto era lo que quería llegar Ahora Necesitamos que funcione Chido con nuestro Rastro Iónico Y tiene esta cochinada Que se llama Cascada Tempestuosa Tomar un rastro Iónico Sobrecarga el próximo Disparo del arma Lo que ocasiona Que electrice A los objetivos Al impactar Uff Justo a tiempo Entonces Ya tenemos una idea De por qué Soy tan terco Y utilizo estas cosas Verdad que nadie usa Bueno Pues aquí lo vamos a ver Vamos a poner esta cochinada Agarren la alita de arco Que la presto Bueno un ratito Sé que eras buen uso de ahí No me creería Si te lo dijera Vamos aquí Ya aventaron todo lo que tienen Que aventarnos El enemigo capturó Uy No, no, no Buena 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 Que madrasos Ok Mira Ese si fue baja A ver Tenemos amplificación Y vamos a ir en chinguizo Está buena Aquí a dar la vuelta Nada más Espérame güey No la cagaste La cagaste Ya me dio miedo Mejor huyo rápido Este hombre se metió por aquí Ah yo quería hacer un Hadouken Y se fue el batón No manches Uff Ah teammate Mi espalda sudorosa Quitó mi Hadouken Bueno aquí viene Bye I have a great time Ajá Asustando teammates Ajá A ver allá van a salir A ver allá van a salir A ver allá No hay nada Ya salen What the fuck Hadouken perro Ajá Y ahora sí Tenemos esta cochinadota Si necesito acercarme mucho Y por eso tenemos escuadras No 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 Quiero Quiero este amor Me lo regalan Disparamidos Gracias Amiguitos Les regaló Esta granada Es gratis Amiguitos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer un Hadouken? Eso Buena buena No manches Te digo que es nada de vida Es nada Y es que el retroceso no es tanto el problema Es el daño que hace Ay eres tú Adiós Nadie quiere enfrentarme Amiguitos Por favor No manches ¿Cómo le haces para darme? Mira o sea No sé Es todo el paquete O sea Tienes que dar todo Todo el tiro Pero me imagino que cuando funciona Debe estar Chido Pero es que Y aparte pues te da muchas ventajas No es que es una de ellas Ok A ver Pues es que Ay güey Chay Me merece como falle tantos tíos ahí Chihuahua Y es que O sea Te estaba diciendo Esta es una de las ventajas Que te dan No hay una Si están muertos No hay una Una Tiene que ser esto No hay una Zona B perdida El enemigo tiene ventaja de zonas Oh no ¿Dónde se fue? Aquí sale este güey Y es que mira Por ejemplo Allá tan lejos Pues no puedo jugar Los enemigos Pero aquí quizás Chauke Y luego Es Fíjense que La probé en PBE Y uff Una maravilla ¿Verdad? Porque pues Dispara muy rápido Porque es para limpiar Y bueno Pues ese pequeño Casi nada de Salud que les deja Pues eso Una cosa muy fea Pero pues Tienes que estar muy cerca Para dar todos los disparos Que te pone a merced De una gran escopeta Se subió Pero pues Ya vieron Como que al final Ya le estamos Medio agarrando Pero pues obviamente También tú tienes Que acostumbrarte al arma ¿No? Ahorita ya le estamos agarrando Bueno Yo personalmente Ya le estoy agarrando Coli con sueos Lleguen ahí Vámonos Hay que vencer Hay que ser Venceme esta Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ya van a salir Seguro que sí Ahora sí Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Sabes? ¿Por qué no me diste Cosita de esa? ¿Qué onda? Por un demonio Lo que faltaba ¿Qué infortunio? Oye Tengo un minuto De la salud No me había fijado Ahí van a salir Ahí Oh, ni está Órale Aquí van a salir Y creo que necesito Acercarme muchísimo Jogarte con esto primero Y ahora sí No Ay, chango No A ver Ahí te doy en la cabezota Muy bien Ahora por allá salen Yo creo De verdad no estoy muy seguro Pero pues vamos a jugar Ay, güey ¿Qué es eso que estaréis para andar? Toma Toma Ahí va Vamos a andar muy bien Allá Ay, de verdad Ándale Ahora ya Ándale Ándale, papá Y de verdad no hemos capturado Ni una zona Ándale, perro Ándale, perro Miren la chompota Vamos por la zona A Y vamos por la zona B Saltaste en chingra Y no sé qué chacos planeas hacer No No Uy, es real Oli, oli Cala Oli Uy Ay, es que necesitas darle a los pies Acaba de matar No veo ni madres Pero Toma Uy, güey No me va a salvar Esa arma de arco Me va a agarrar y Ya valió Lo logrará Tenemos que hablar de dos excepcionales Que la verdad es como que Pues La vida de un crítico es fácil En muchos aspectos Estrella de solar caída Como que la noté Pero no la noté ¿Saben? Como yo no soy mis aliados Pues ni siquiera me di cuenta Si le estaba dando algún tipo de voz Pero, 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 pero No noté mucha diferencia En cuanto a que se movieran más rápido Y en ocasiones Ni siquiera me los dieron O sea, entonces como que ¿Será que todo esto no funciona junto? ¿Será que pues algo pasa? Ahí Pero pues Hasta no, hasta no vernos a ver ¿Verdad? Y pues bueno Creo que la ventaja puede ser interesante ¿Verdad? Dependiendo de que tan bien funcione Y pues la verdad es que No me faltó ningún tipo de habilidad En ninguna ocasión Lo que hablo bien De la recuperación Y de la fuerza ¿Verdad? Entonces pues Eh, pues está bien ¿Verdad? Quizá en PBS No te un poquito más Porque te da de todas tus habilidades ¿Verdad? Pero Pues se ve muy chida Entonces pues ya 10 10 de 10 10 de 10 Se ve muy bonita Ahora Vamos a hablar de esta gran estupidez Que se llama La tumba delicada Entonces este fusil de fusión Pues es el de la temporada Al que te dan gratis al inicio Y bueno Bueno no gratis Con la temporada Obviamente Pero Pues está muy buena en PBE Hay unas cosas Que he utilizado en PBE Y esta es una de ellas Y que yo digo Está con madre Y que me daba muchísimo entusiasmo Poder probarla en el crisol Porque se siente muy sólida en PBE No estoy hablando nada mal De esta cochinada Es muy buena O sea En serio Es muy buena Pero No es su lugar El crisol Entonces siento que en el crisol Le hace falta Ese Pequeño Plus de daño Que hace que Confirmes la baja En muchas ocasiones Fue Este Un disparo Bueno Que con cualquier otro fusil de fusión Funcionaría Pero que con este Fue como de que Lo dejó vivo por nada Cuando están muy cerca Obviamente funciona Muy muy bien Pero pues Si están cerca Tienes que disparar rápido Y esta cochinada Se tarda años en disparar Yo siento que es muy buena En PBE Pero pues en el crisol La verdad Esperaba un poquito más Pero Gracias Gracias por estar aquí Gracias por honor Gracias por honrarme Con tu visita Papu Disfruté muchísimo Haciendo el video La verdad es que pues Me echó el río Cuando el crisol Y pues Es un honor Que tú me estés acompañando Mientras todos Aprendemos De estas dos excepcionales Mientras aprendemos Un poquito acá De esto y de esto Y pues mientras Nos divertimos un poquito Nos relajamos Y bueno Espero que te haya gustado Y también espero Verte muy pronto Cuídate mucho Ay 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 Es el lindo Padre Es excepcional Ché Hermosa Como tú Ché Te amo Te amo Ché Ché